Una voz grita, con él vos, unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia, a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo fieles al llamado de Jesús de orar siempre sin desfallecer. Chalón, vén, paz y vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú, el primordial. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú, la resurrección y la vida. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En ti, Señor, reposan nuestras vidas. En el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras. El sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras. Hijo eterno de Dios resucitado. Líbranos del peligro de la noche. Al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegerá porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente, y no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Este es el día en que actúa el Señor, sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Sálvanos, Señor despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Amén. Amén. Amén.